Hoy voy a hablar de una obra maestra y sin duda la mejor película de Dreamworks El príncipe de Egipto Épica, enorme, espectacular y emotiva En mi opinión es una versión del éxodo aún mejor que las dos películas de Cecil B. de Mil Ya comenté en el vídeo, no puedo creer que no sea Disney Aquí Que la primera película de Dreamworks no superó en taquilla el estreno de Disney de la época Mulan Pero sí lo superó en prestigio y calidad Mientras que Hormiga, no era más que una copia de bichos Esta era mucho más que una imitación del estilo Disney Mantuvieron el tono cruel y místico de la leyenda original Y el resultado fue una gran fórmula nueva para las futuras películas de Dreamworks Ruta hacia el dorado Chicken Run El espantatiburones Que sin embargo ellos mismos no volvieron a utilizar Apenas produjeron una secuela La fórmula Shrek es digna o no Pero sí que reconozco que es una fórmula que exprimieron Y aún hoy se exprime hasta la náusea Por lo que el príncipe de Egipto Se acabó convirtiendo en lo que yo llamo Tesoro perdido Al igual que otras fantásticas películas Que me temo que son más exóticas y difíciles de encontrar Suscríbete No, 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 no. 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 American Pop le devolvió cierto prestigio, pero no resistió el fracaso de Cool Wolf. Esto, unido a la marginación del cine de animación adulto durante los años 80 y 90, ha acabado enterrando esta cinta. Se considera una película de culto, sí, pero ¿qué significa que es una película de culto? ¿Que es magistral? Nadie dice, por ejemplo, que El Rey León sea una película de culto. Hablamos de películas de culto para referirnos a películas admiradas por un grupo de fans muy concreto. Es decir, tesoros perdidos. ¿Como el castillo de Cagliostro? Por ejemplo. Aunque la primera película Zayao Miyazaki fue muy popular en Asia y con el tiempo ha ganado un prestigio más masivo al desarrollarse la subcultura otaku. ¿Miyazaki no es el director de Warriors of the Wind? Nausicaa en el Valle del Viento, evidentemente. Más adelante fundó su propia productora. Consiguió distribución con Disney, se libró del crack del manga anime y Miyazaki se convirtió en el director japonés más admirado. Sus películas son de las pocas películas de anime mainstream en occidente, como Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro, Ponyo en el Acantilado y... ¿O Pompoco? Esa no la conozco. Yo tampoco. Venía en la caja que ha robado del templo perdido. Pompoco. A mi gusto es la mejor película del estudio Ghibli y sin embargo... Espera, esta película es del 94, tú no puedes ver esto. Aún provocarías una paradoja temporal. ¡Jo! Es una fábula ecologista que en una época saturada con el tema lo aborda de una manera sobrecogedora. ¿Al menos me dejas ver el castillo en el cielo? Toma, pero intenta que no se entere el cosmos. No te cuentan que hay que proteger la naturaleza porque los mapaches son unas criaturas abrazables y limosas como hacían en películas americanas del estilo como Ferguli, los rescatadores en Cangurolandia o el Bosque de Colores. Aquí hay mapaches buenos, bipolares y con mala hostia. No están simbolizando la belleza natural que se debe proteger del despreciable ser humano. Sino una naturaleza que es la esencia de la cultura japonesa, perdiéndose por la irresponsabilidad de los propios japoneses... ...como una forma de perder la propia identidad como sociedad. Es una fábula con tintes de documental, escenas surrealistas, realistas, comedia, drama, acción, emoción, sorpresas, belleza, profundidad... ...la trama está más retorcida de lo necesario y sin embargo se comprende perfectamente y gana en originalidad. No es tan espectacular como otras obras de Ghibli como el Castillo Ambulante, pero no por ello deja de ser espectacular. Hace constantes referencias a la cultura tradicional japonesa y sin embargo no es necesario conocerlas a priori como en el viaje de Chihiro. Pompoko es una historia perfecta, lo tiene todo, incluso el sello y la calidad de Ghibli. ¿Por qué no la conoce todo el mundo? No es de Miyazaki. Se trata de una película de Isao Takahata, el artista número 2 de Ghibli. Y como dicen los americanos, el segundo es el primero en perder. Por lo visto el carácter introvertido de Takahata no tiene nada que hacer junto al ego de Miyazaki. Que conste que me encanta Miyazaki, pero sintiéndolo mucho, su amigo, colega y maestro, Isao Takahata, a pesar de no hacer películas tan pomposas y espectaculares, es el mejor director de anime que ha habido nunca. Al igual que considero que los hermanos Fleischer eran más creativos que Walt Disney. ¡Venga ya! Defendéis a Walt Disney y seguramente ni siquiera conocéis esta película. Mr. Bugs Goes to the Town Nunca se ha traducido al castellano. Es la segunda película de los hermanos Fleischer. Es una versión de la fábula de la cigarra y la hormiga adaptada a la explosión inmobiliaria. Unos insectos que viven en un solar, organizados como una mafia, deberán sobrevivir en el momento en el que van a construir un rascacielos sobre sus hogares, una vez que el banco le ha expropiado el terreno por impago a la familia humana que vivía al lado. La historia recuerda a un poco a Pompoco, Oliver y compañía, o a Fiebel y el buen mundo. Pero recordemos que esta película es de 1941. Hasta entonces la animación americana solo había producido cuentos de hadas. De hecho, la primera película de los hermanos Fleischer, Los viajes de Willibert, también fue un cuento de hadas clásico, que aunque también lo podemos considerar un tesoro perdido, no deja de ser una imitación del estilo Disney sin la perfección obsesiva de Disney. Pero Mr. Bugs, los hermanos Fleischer habían hecho una película con la fórmula que se pondría de moda en los 80. De hecho, sí lo consiguieron. Pensemos que en 1941, Disney se había hundido tras el fracaso de fantasía. Los hermanos Fleischer debían darse prisa para ganar prestigio y coronarse como los reyes de la animación, antes de que Disney se sacase unas de la manga y volviese a la carga. Para ello, aumentaron la calidad, se endeudaron hasta las cejas y sobreprodujeron. Realizaron más cortos de Popeye, de Betty Boop, el spin-off Gabby, el mediometraje Raggedy Ann and Randy, la flamante serie de Superman, la serie de cortos más cara de la edad de oro, y el largometraje de Mr. Buck, que para postres, al estar el mercado europeo cerrado por la Segunda Guerra Mundial, su futuro era incierto. El estudio sufrió tanta presión que por algún lado tuvo que reventar. El genial director Dave Fleischer se lió con su secretaria, lo cual hizo enfadar a su hermano Max, un hombre de familia. Dave, indignado, desaparecía del estudio y se jugó a Columbia Scream Games. La distribuidora Paramount hizo uso de este incumplimiento del contrato para expropiarles el estudio. La película Mr. Buck, Ghost to the Town, fue un desastre en taquilla, y los expropiados Estudios Fleischer, rebautizados con Facebook Studios, se limitaron a explotar sus dos franquicias estrella, Popeye y Betty Boop, bajando la calidad por los suelos hasta que cerraron en 1967. ¿Estamos creando las profecías? ¡No! Voy a acabar con eso. Pero la propia Disney, tras su quiebre del 41, pasó 10 años produciendo películas que van entre lo raro y lo mediocre. ¿No es raro? La leyenda de Slipicolo y el sapo es oscura, brutal, y tiene toda la caña que solo Disney sabe nada. No digo que no, pero se trata de una película de culto, y aún así no es un tesoro perdido comparable a la última película de esta caja. A través de la Fuerza Aérea a la victoria. ¿Eh? Esta película no la conocen ni siquiera muchos de los fans más radicales de Disney. Y es que ni siquiera aparece en la lista oficial de clásicos Disney. El dragón chiflado El dragón chiflado es un documental sobre los estudios Disney con unos 40 minutos de escenas animadas. La produjeron poco después de que quebrase Disney para buscar apoyo financiero mientras buena parte de los animadores estaban en huelga. Su calidad es mediocre, por lo que entiendo que no esté en la lista de clásicos oficiales. Y tampoco la acepto como tesoro perdido. Para recuperarse de su quiebra, Disney produjo una serie de cortos y tres largometrajes para el gobierno americano. El primero fue Saludos amigos. Esa sí la conozco. Fue una película para fomentar las relaciones diplomáticas con Latinoamérica. Es una película de culto, aunque no es muy petado. Luego produjeron los tres caballeros con la misma intención. Y sí, ésta sí fue metal. Eso es porque el contrato con el gobierno americano terminó antes de su estreno. Y pudieron acabar la película como una comedia musical. Pero Tres Caballeros junto con Bambi es la película más conocida de Disney de esta época. No es un tesoro perdido. A través de la fuerza aérea la victoria, en cambio, es de una belleza cautivadora. A nivel didáctico está explicada con una técnica increíble. No solo explican conceptos técnicos complicadísimos con una simplicidad que hasta un niño puede entender. Sino que transmiten pasión en ello. Te convencen de la necesidad de apoyar su causa. ¿Qué causa? Reducir Japón a cenizas. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero es una película Disney familiar! ¿Y qué? Así los niños aprenden que destruir el Japón es metal. Al acabar la segunda guerra mundial, Disney retiró esta película y la guardó en su cámara acorazada durante 60 años. Pero la aviación americana aún hoy la exhiben en las academias militares y se dice que le causó tanto impacto a Winston Churchill que desarrolló su campaña de bombardeo sobre población civil tras ver esta película. ¡Sí! ¡Puedo llevármelo! Toma. Hay otras películas que podrían estar en esta caja perdida, como El secreto de NIMH, El ilusionista, Royal Space Force, Winsor Konamai. O media docena de películas soviéticas. Pero creo que estas cinco películas ya son muy representativas. ¿Es una lástima que sean desconocidas? Por lo que a sus autores respecta, sí. Pero de cara a los fans de la animación, creo que es fantástico que haya joyas por descubrir. Poder sorprendernos buscando en los estantes de una tienda y a menudo incluso soñar con cómo habría sido la historia de la animación si esta obra maestra hubiese creado escuelas. ¡Gracias!